Me dueles en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía no No hay forma en que puedo olvidarte yo Lo siento, te has llevado ya mi vida Y siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella furrada Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Y yo sigo, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú hueles, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira moreno, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Me dueles en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que puedo olvidarte yo Lo siento, te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella furrada Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú hueles, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Yo soy, yo soy el mar Yo soy, yo soy el mar Yo soy, yo soy el mar Yo soy el mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú hueles, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú hueles, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Pero no acaso te lo ruego enena Yo soy el mar Eres el canto de la sirena Agua salada que me cura y que me crema Eres las olas cuando me mojas Eres la rosa que mi mano se desoca Eres la sirena que me tiene naufragando Mientras de menos que solo en ti me voy pensando